La Alcaldía Distrital, a través de la Secretaría de Seguridad, empezó las capacitaciones en formulación de proyectos a los integrantes de los 19 Comités Barriales de Seguridad y Convivencia Ciudadana que se han conformado en la ciudad. Son 19 barrios que hoy en día estamos priorizando para hacer un acompañamiento con gestores de convivencia en cada uno de estos barrios. Esta es una estrategia de seguridad ciudadana que hemos trabajado a partir de una sana convivencia en los barrios. Queremos llevar la sana implementación de este nuevo Código Nacional de Policía y generar una alianza entre comunidad, fuerza pública y alcaldía para mejorar la seguridad en los sectores. La jornada se realizó durante más de dos horas, espacio en el que los representantes de cada sector participaron de la capacitación y dieron inicio a la construcción de sus proyectos de seguridad. Esta es una serie de capacitaciones, esta es una de las más importantes porque es donde ellos van a aprender hoy a hacer gestión de proyectos en seguridad. ¿Qué van a hacer estos proyectos de seguridad? Son proyectos de seguridad comunitarios para reforzar de algunas medidas un poco más duras los sectores. Todo el tema de cámaras, quienes necesitarían cámaras de monitoreo, un circuito cerrado de televisión en los barrios. Vamos a trabajar en esa perspectiva del día de hoy. Entonces ellos van a aprender a ser ellos mismos los gestores de esos mismos proyectos y luego pasarán a una evaluación por parte de nosotros. Con la ejecución de la estrategia denominada Entre Todos, se requiere la participación solidaria y activa de los amarillos para que sean ellos mismos quienes ayuden a fortalecer la seguridad y convivencia en sus barrios. La estrategia lo que busca es, uno, declarar entornos seguros. Queremos trabajar en una dinámica de seis meses para poder determinar qué barrios pueden ir avanzando en una escala que hemos diseñado para decir este barrio ya es un entorno seguro y mantenerlo así. Y que la misma comunidad sea el primer responsable de dar la respuesta de seguridad y convivencia en su propio entorno. No tenemos tantos policías en la ciudad como quisiéramos, pero sí lo que necesitamos es buena comunicación con la comunidad y que la comunidad tenga más confianza en sus autoridades. La comunidad respondió de manera asertiva esta propuesta, después de escuchar a la secretaria en Seguridad y Convivencia del Distrito. Esto es muy importante para los barrios, para mejorar la seguridad entre la comunidad, la convivencia y mejorar la calidad de vida de los barrios. Es muy importante la creación de los comités porque en Santa Marta no se había dado esto. Ahora Santa Marta sigue cambiando y vamos a tener la presencia de la policía y las entidades que están pendientes de colaborarnos con el mejoramiento de nuestros barrios. Con esta capacitación fraterna entre vecinos, se pretende involucrar a todos los actores para que juntos encuentren eco a los problemas que los afectan y darle solución a temas relacionados con la seguridad y convivencia en su sector. Nosotros estamos trabajando con la policía, los cuadrantes y la Junta de Acción Comunal y hay seis personas vinculadas al proyecto. Es muy importante debido a que las personas que estamos en el barrio, que conocemos la problemática, vamos a integrarnos con la misma policía, la misma comunidad para resolver los problemas del barrio. En la actividad también se hizo presente el coronel de la policía metropolitana, el comandante Gustavo Verdugo, quien expresó su compromiso en la ejecución de esta estrategia, que permitirá seguir haciendo de Santa Marta una de las ciudades más seguras del país. En el tema de prevención y en el tema de investigación, en el tema de prevención hay una articulación también con el distrito y con la misma comunidad, los mismos gremios de esos sectores donde hemos focalizado y vamos a priorizar para intervenir de manera preventiva con el trabajo coordinado con la misma comunidad que tiene que ver con instalación de cámaras, con alarmas, alumbrado, un mantenimiento a las calles, el aseo, una comunicación mucho más efectiva con la policía, generando presencia, generando patrullajes en esos sectores críticos de estos sitios de la ciudad donde más hurtos se nos están presentando. Y fuera eso, complementado con el tema de investigación criminal, hay unas mesas de trabajo con la fiscalía donde estamos analizando algunos casos que pueden tener conexividad y en los cuales podemos identificar grupos delincuenciales para también capturar y desarticularlos. Es importante destacar que a través de la Estrategia de Seguridad entre Todos, que incluyó la conformación de los comités barriales, la administración está impactando a más de 30.000 personas que están en los 19 barrios de esta capital. Información rápida, oportuna y directa, que reportamos a esta hora.